El legislador porteño Tito Nena, junto a representantes de la comunidad educativa del Jardín Integral número 4 que funciona en Cabrera el 3400 en la ciudad de Buenos Aires, se presentaron a autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para denunciar la venta del inmueble y proponer la expropiación del mismo. Desgraciadamente no es la primera experiencia, ya hemos tenido varias experiencias en esta ciudad de Buenos Aires donde se están efectuando la venta de predios donde funcionan escuelas públicas, pero aquí concretamente hay 150 chicos, 155 chicos de 3 a 5 años con 6 salas, Jardín de Infantes Integral con comedor que quedan sin la institución educativa. Nena, ¿cómo se llega a esta situación? Se llega a esta situación debido a que el gobierno de la ciudad no ha hecho la consiguiente expropiación del terreno porque es un terreno alquilado, este terreno no lo realizaron, tenía un proyecto de expropiación, lo dejaron caer en el 2008, fines del 2008 y hoy estamos presentando, junto con los papás y la preocupación porque ya han venido a plantear la dirección de la escuela a los padres que este jardín el año que viene no va a seguir funcionando y creo que son en la comunidad educativa hoy que está movilizada junto con los docentes planteando esta situación de que el jardín debe seguir funcionando ahí y debe garantizarse un jardín en condiciones dignas. Estamos con la incertidumbre de que el año que viene qué es lo que va a pasar con el jardín. En realidad la incertidumbre la tenemos también con respecto a este año porque no hay nada que nos pueda asegurar la continuidad de este jardín donde, como dijo recientito, 155 chicos entre 3 y 5 años con jornada completa donde es la esperanza de todo el barrio. Muchas mujeres están trabajando y es una solución para muchos hogares. No podemos dejarnos quietos ni estar tranquilos con vanas promesas que hasta ahora nos han hecho llegar. La directora nos ha comunicado que está vendido a una empresa inmobiliaria que va a ser un edificio torre.